Un hombre residente del barrio Punta del Este fue reportado como desaparecido desde el pasado 1 de diciembre. El hombre se dedica al lavado de carros a la altura del barrio 14 de julio. Las desapariciones en Buenaventura continúa, según lo denunciaron a las autoridades judiciales, los familiares de Arlin Viveros al Víncola. El hombre había salido como de costumbre de su vivienda ubicada en el barrio Punta del Este, a su lugar de trabajo como lavador de carros cerca del sector del CAI del 14 de julio, el pasado 1 de diciembre, y hasta la fecha nadie ha sabido nada de su paradero. En momentos de la desaparición, Arlin Viveros al Víncola vestía pantalón azul y camiuso a vano. Cualquier información de su paradero, darla a conocer al teléfono celular 318-487-6699. Señor empresario, recuerde que el pago de sus aportes a la seguridad social es obligatorio, y debe efectuarlo por medio de nuestro operador de información, miplanilla.com, a través de la planilla integrada de liquidación de aportes PILA. Tenga en cuenta que con su pago oportuno podremos hacer efectivo el pago del subsidio familiar monetario y la habilitación de los servicios de sus trabajadores. Acerquece a nuestra sede administrativa y aclare sus dudas al respecto. Tres la cuarta, número 428, con FAMAR, con FENALCO VALLE, este es la gente. Ahora veamos en la mención de interés. Navidad para todos, con apuestas unidas del Pacífico. En un sobre envíe formularios no ganadores de chance de 3 mil pesos, doble chance de 2 mil 100 pesos y superastro de 2 mil pesos, que sumen 20 mil pesos o comprobantes de giros enviados o recibidos a través de supergiros mayores a 100 mil pesos para que participen los sorteos navideños de bicicletas, minicomputadores portátiles, iPod, Sony Bosch, televisores LCD, Playstation, cámaras fotográficas, computadores portátiles, motocicletas y 4 premios de medio millón de pesos en efectivo. Los sorteos se realizarán los jueves 23 y 30 de diciembre en Apuestas Unidas del Pacífico, si paga apostar, mérito, responsabilidad social y empresarial 2010.